Hola a todos sean bienvenidos a una nueva sesión de Nocturno Academy, en esta ocasión vamos a aprender a cómo animar textos con el efecto stretch, hay muchas maneras de animar textos y si les interesa un vídeo que mostremos por ejemplo 10 formas de animar textos en After Effects puedes dejarlo en los comentarios y seguro lo vamos a hacer más adelante. Antes de iniciar pueden visitar nuestro Instagram exclusivo para los tutoriales que es nocturno.academy, ahí se están subiendo un contenido semanal que puede hablar de After Effects, también hemos hablado de dirección de arte, vamos a hablar de Illustrator, de diferentes temas en el área creativa y bueno si quieren ver nuestros proyectos también pueden visitar nuestro Instagram de proyectos como estudio en nocturno.studio ahí están todos los trabajos que hemos hecho hasta el día de hoy. Si este vídeo te está interesando puedes dejar tu like y bueno si eres nuevo puedes visitar nuestro canal de YouTube, revisar todo el contenido que hemos realizado y si te gusta y si sientes que te va a servir pues puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que vamos a tratar de subirlo cada semana. Ahora sí vamos a empezar con el vídeo. Ok ya estamos aquí en After Effects y lo que deberíamos hacer en primer lugar es crear un texto, ya estoy con la herramienta texto aquí, vamos a crear un texto pues que diga text en inglés, vamos a centrar el anchor point en la capa, para eso vamos a presionar control al home y luego vamos a centrar la capa en la composición con control home en windows, para los demás también dejaría ahí una imagen de estos atajos en el vídeo. Ok entonces una vez que ya está todo centrado lo que vamos a hacer es convertir este texto a formas. ¿Cómo hacemos eso? Clic derecho en el texto, create, create shape from text o en español sería crear formas a partir del texto. Entonces vamos a darle clic y como pueden ver aquí abajo en la línea de tiempo aparece text, el texto original con el formato de texto y arriba otra capa que se llama text outlines que tiene el formato de formas. Entonces lo que voy a hacer primero es darle enter, quitar todo este nuevo nombre que se ha creado y vamos a desplegar todo. Ok vamos a despegar los contenidos como pueden ver lo separa por letra. Nosotros si quisiéramos tener pues más comodidad tal vez podríamos separar o crear las capas igual en cantidad a los textos o al texto o letra por así decirlo. ¿Cómo? O sea si tenemos 1, 2, 3, 4 contenidos podríamos crear 4 capas y eliminar por ejemplo en text eliminar el EXT y así sucesivamente con todo para que podamos mover la posición con una mejor comodidad por así decirlo. Entonces tenemos el T, ya tenemos el E, ahora nos falta el X, vamos a dejar el X aquí y en el último vamos a dejar el T o la letra T. Vamos a eliminar todo. Lo podrían haber hecho todo desde una misma capa pero bueno esta es la manera en la como yo lo hago pero pueden hacerlo de la manera en realidad que ustedes deseen, en eso no hay problema. En donde si vamos a coincidir casi todos o todos mejor dicho es en la manera en cómo vamos a animar cada letra. Entonces por ejemplo estoy nombrando todos por igual y lo que vamos a hacer ahora, bueno estoy nombrándola para poder tener pues un nombre para cada capa igual al contenido que tenemos. Entonces está la letra T y lo que podríamos hacer ahora es centrar también para tener más comodidad con control al home. En cada capa la T por ejemplo se acaba de centrar. Entonces vamos a abrir los contenidos, en este caso tenemos la letra T, vamos a T otra vez y aquí en pad vamos a darle un clic para que marque un keyframe. El keyframe lo voy a mandar al frame 20 aquí y luego voy a seleccionar los nodos o los puntos de la forma. ¿Cómo? Seleccionando la letra o mejor dicho la herramienta pluma van a ver que si nos acercamos a los textos en los nodos la pluma cambia a un cursor de color negro. Eso significa que vamos a seleccionar ese nodo así que lo que debemos hacer es seleccionar los nodos que queremos animar porque como pueden ver si yo arrastro pues ya los textos podemos transformarlos. Es más si quisiéramos podemos crear otro nodo y crear otro tipo de forma. En este caso no va a ser necesario así que vamos a marcar pues los nodos. Voy a marcar este que está aquí y este con shift seleccionado o si queremos marcar varios a la vez podemos presionar la tecla control o command y cuando el cursor cambia esa forma que es un cursor blanco podemos arrastrar y seleccionar todo lo que hemos colocado dentro de este rectángulo de selección por así decirlo. Entonces al momento de seleccionar eso pues nosotros podemos mover así. Entonces a mí me interesa mover esto lo de arriba el nodo de aquí y el nodo de aquí cosa que pues así puedo arrastrar de esta forma recuerden que nosotros tenemos un keyframe donde todo está normal en el frame 20 tenemos un keyframe donde todo está normal y en el frame 0 hoy vamos a modificar esto entonces voy a modificar esto que va a ser hasta arriba perdón vamos a seleccionar ya saben seleccionamos lo de arriba lo arrastramos seleccionamos los dos lo voy a arrastrar más arriba más arriba arrastrando pues vamos a colocar hasta arriba y luego cuando ya tenemos esta esta animación por así decirlo pues lo que quedaría es animar la posición de este texto o sea en la t de donde queremos que llegue o de donde queremos que venga mejor dicho como la animación está viniendo de manera vertical pues podemos hacer que la t entre de arriba hacia abajo no para eso vamos a llamar a la posición con la letra p vamos a marcar un keyframe en el frame 0 y vamos a presionar un para que llame a los keyframes del paz también para poder guiarnos entonces con la con el keyframe de posición que hemos hecho en el frame 0 vamos a dejar esto en el en el mismo frame 20 en la posición y en el frame 0 vamos a arrastrar con la led con la herramienta pues de selección vamos a arrastrarlo hacia afuera de la composición por ahora tenemos esto no que pues no es nada no se ve no se ve muy bien porque todavía no estamos modificando los keyframes lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todo darle clic derecho keyframe assistant y si es o presionar f9 y como pueden ver ahora pues tiene una mejor visualización vamos a seleccionar todos los keyframes otra vez vamos al editor de gráficos vamos a seleccionar la curva y arrastramos así de esta manera recuerden seleccionamos todo cuando salga este nodo vamos a arrastrarlo hacia la izquierda para que tenga esta forma y ya tiene una vista mucho mejor para poder ver este efecto con más exageración vamos a arrastrar lo que hemos hecho del path no de la posición sino del path vamos a arrastrarlo más hacia la derecha para que haya un desfase o un delay entonces ya tenemos ese efecto ahora si queremos que creemos que dura muy mucho y esto tiene que ser algo muy rápido porque tal vez va a ser una animación glitch pues podemos arrastrar todo esto los dos últimos hasta aquí cosa que aparece y ya tiene una mejor vista o mejor visualización para todo entonces esto podríamos repetirlo con todos los textos en realidad tanto con la t como también con la e por ejemplo yo lo voy a hacer muy rápido para que también vean que se puede modificar es cuestión de darle forma a la letra voy a darle el path y voy a repetir exactamente el mismo proceso hola todos de nuevo esta es una nota del futuro porque me acabo de dar cuenta que no pude narrar esta parte de la x que es muy interesante como pueden ver al momento de arrastrar la x de la manera normal con todos los nodos originales que posee una x pues la x no se deforma de una mejor manera o de una buena manera entonces lo que se hace en estos casos es crear nuevos puntos con la pluma con tal de que nos sirvan para poder deformar de la mejor manera una letra o un texto como pueden ver se crearon dos nodos extras justo en estos cruces de la x para que cuando se arrastre o se deforme pues quede mucho mejor ok ya hemos terminado con esa pequeña animación de texto es una muy simple pero como pueden ver la idea está en podemos fusionar varias cosas podemos fusionar lo que hemos aprendido hoy que es el path también podemos hacer un efecto de stroke como pueden ver en la letra x también podemos hacer un efecto de opacidad en la letra t para que pues simule un glitch y bueno es cuestión de ver como combinamos las cosas para que nuestra animación principal que es el estiramiento el stretch se complemente con otros efectos y podamos enriquecer más nuestra animación de textos listo eso era lo que queríamos enseñarles pueden usar esta animación en donde quieran siempre y cuando pues no saturen una misma composición de estas animaciones es cuestión ya de creatividad donde colocarlo en qué momento cuánto tiempo pero bueno pueden ir practicando y no hay problema pueden usarlo en sus proyectos o en su día a día en la agencia que trabajen o si eres freelance pues trabajarlo para tus proyectos de tus clientes entonces nada esperamos de verdad que les haya servido bastante y pueden dejar muchos temas otros en los comentarios o también en instagram que nos pueden escribir directamente por ahí y vamos a estar ayudándolos si es que tuviesen algún problema con alguno de nuestros tutoriales eso sería todo y nada cuídense mucho ya nos estamos viendo en el próximo vídeo